Yo estudié con los que iniciaron la carrera, así que puedo decirles que tengo muchos años en esto. Hice toda mi formación en el Hospital Italiano de Buenos Aires con la que inició la carrera, que fue el doctor Tato, un otorrino muy famoso, del cual hay libros, y otra fonaudióloga que también creó la carrera, que se dedicaba especialmente a voz. Por eso a mí una de las partes de mi carrera que me gusta mucho es el trabajar con la voz. Lo mío específicamente, o la carrera de fonaudiología específicamente, se dedica a la comunicación, a esto que estamos haciendo, nada más y nada menos que a la comunicación. Lo que nos permite todo, expresar todo, expresar los afectos. Bueno, es muy amplio. De aquella persona, pongamos, que pierde la capacidad de la comunicación, la limitación que tiene. Nosotros trabajamos desde el bebé recién nacido hasta el anciano. Desde el bebé recién nacido con la prevención. La prevención a través de las autoemisiones, viendo si puede escuchar, si su vía auditiva está permeable como para recibir estímulos sonoros. Y a partir de ahí podemos hablar de comunicación desde la parte del habla, en un chico que tenga problemas de articulación, algo tan frecuente como que no pronuncie la R, problemas, el área, vuelvo a lo mismo de la audición, donde vemos desde niños hasta gente muy adulta, gente muy adulta que trataríamos de equiparla con un audífono. Gente muy adulta y no tanto, desgraciadamente, que tienen una CV, que es muy frecuente. Dentro de mis 35 años podría decir que cuanto más a CV he visto es en este último tiempo y con gente muy joven. ¿Han crecido, usted que tiene tantos años en la profesión, han crecido o ha decrecido la cantidad de patologías con problemáticas para su área? Para el área del lenguaje. La fonoaudiología, la fonoaudiología en general. Digo, hay personas que más inconvenientes tienen en el habla, en el oído, en el sistema auditivo, etc. Sí, en lo del sistema auditivo podría ser a través de que se escucha la música demasiado fuerte, los chicos se los vive con esos auriculares, el MP3, el MP4, pero con volúmenes muy fuertes. Y va directo al oído porque los escuchan con auriculares. Eso es aún peor que el ruido del medio ambiente. Es más agresivo. Es más agresivo porque va directo. Se habla de generación de chicos, no sé si sordos, pero con problemas de hipoacusia. Hipoacusia que es la disminución de la audición. Y agresiendo ese problema. Y eso sí. Eso y la CBUVS, diría yo. Los problemas de ACB... Eso da pie en eso que ha visto en los últimos tiempos. Porque me preocupa. Me preocupa últimamente personas de 40 y pico de años que han perdido la capacidad de hablar y de expresarse.